La selección chilena de hockey masculino sufrió más de la cuenta para superar a un ordenado combinado de República Dominicana que puso en apuro a los mapochos adelantándose en el marcador sin embargo en la segunda fracción los sureños estuvieron más certeros de cara al gol y es así que pudieron voltear y golear a la escuadra caribeña 4 a 1 Un partido que se les complica tal vez demasiado para los que tenían presupuestado Si, se nos complicó un poco más pero lo pudimos sacar adelante al final como equipo lo terminamos sacando y eso se rescata mucho, como equipo lo rescatamos mucho Nunca nos tocó partir perdiendo, fue difícil, estaban muy bien físicamente y se agradece haber rescatado el partido de un 1-0 abajo y terminar ganándolo un 4-1, excelente Ahora ese triunfo además de los puntos que le otorga a ustedes, también en lo anímico sirve ganar así Sin duda el equipo está muy contento, no es menor de haber vuelto un partido frente a todas las adversidades que tuvimos y nada, muy contentos, vamos a soltar, vamos a disfrutar esto y ya de vuelta al hotel a pensar en el siguiente partido Bueno, esas son cosas que pasan, a veces se hace contrapresión o confianza cuando ya tenemos un gol Me parece que no jugamos a la pelota bien a los laterales en el momento cuando estábamos ganando o sea, para hacer la contrapresión y entonces nos fuimos al tú a tú y eso fue lo que hizo que me parece que ellos pudieran ganarnos el espacio, la espalda A primer turno la selección de Venezuela no tuvo problemas para ganarle a Ecuador y lo apabolló 18-0, un marcador amplio que reflejó todo el poderío vinotinto Sí, yo creo que en esta competencia realmente, aunque son seis equipos, hay dos equipos que se ven inferiores a los demás que es precisamente Guatemala y Ecuador ¿De ahí el nivel competitivo ha sido parejo? No, los otros cuatro equipos sí tienen un nivel, yo creo que Chile también, tal vez Chile tenga un poquito más de ritmo pero lo demás está parejo Sí, nos quedan dos partidos, uno con Chile y otro con Dominicana, dos partidos difíciles pero difíciles para nosotros y también para ellos Ahí se define todo? Ahí se define todo Ahí se define todo